Nombres rusos para tu bebé Foto, Usplash y está por nacer tu bebé y aún no sabes qué nombre ponerle. Te comparto 20 nombres populares en Rusia y su significado. Lo mejor de todo es que son fácil de pronunciar, si tendrás una linda princesa podrías nombrarla así. 1. Nadina significa, Esperanza. 2. Viveta significa, Voz bonita. 3. Cristín significa, Mujer que sigue a Cristo. 4. Olga significa, Felicidad. 5. Anastasia significa, Felicidad. 6. Resurrección. 6. Esvetlana significa, Brillante. 7. Mila significa, El amor del pueblo. 8. Milenka significa, Mi pequeña. 9. Vera significa, Fe. 10. Irina significa, La paz. Foto, Usplash y darás a luz a un varón. Tal vez te convenza alguno de estos nombres. 11. Boris significa, Guerrero. 12. Lucas significa, El que resplandece. 13. Sergay significa, Guardián. 14. Alex significa, Defensor. 15. Anton significa, Digno de alabanza. 16. Karol significa, Hombre fuerte. 17. Verdi significa, Muy inteligente. 18. Dimitri significa, Amantes de la tierra. 19. Vladimir significa, Reino glorioso. 20. Lenin significa, El que pertenece al río Lena. Nombres para bebés a mujer embarazada. 20. Nombres famosos. 21. El nombre de tu hijo. 23. Nombres para niños y niñas. 22. Nombres rusos para bebés. ¡Gracias!